Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de las Nieves y en esta ocasión nos toca celebrar en este espacio para tener la distancia que se nos pide y pues muy agradecidos de que hagan el tiempo de celebrar junto en familia. Amén. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y se serán saciados, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con los Espíritu. Pues bienvenidos de nuevo. Para mí es una gran alegría celebrar con ustedes. Le tocaba al Padre Raúl, pero pues si no sabían, el Padre Raúl le dio el virus también. Entonces ya nomás decimos que es una experiencia, la vivimos, porque también nos tocó a nosotros vivir esa experiencia. Y pues nos unimos conscientemente de que en nuestro mundo hay mucha gente que ha experimentado esto y algunos no han podido ver a sus fieles, a sus familiares, superarlo. Entonces llevamos ese dolor hoy también y Jesús nos acompaña. Y también pues les comparto, ¿verdad?, que Giovanni, quien del seminario con nosotros, murió el papá de él también a causa de esto, de la complicación. Entonces es muy personal para nosotros también, ¿verdad? Y pues nos acercamos con Dios, que es el único que nos puede sostener, es el único que nos puede animar, alientar y darnos el ejemplo de cómo seguir fieles a sus enseñanzas con amor y pasión. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, 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 mi Dios. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria a mi Dios Oremos Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima cena en la que tu hijo unigénito antes de entregarse a la muerte confió a la iglesia el nuevo y eterno sacrificio Banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Tomemos asiento y escuchemos la palabra del Señor Tomemos asiento Tomemos asiento Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año Díganle a toda la comunidad de Israel El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer El cordero será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardará hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer Tomará la sangre y doceará las dos camas y el lincel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero Esa noche comerán la carne asada a fuego Comerán panes sin levadura y hierbas amarras Comerán así, con la cintura ceñida Las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa Porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto Desde los hombres hasta los ganados Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora Cuando hiera yo la tierra de Egipto Este día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor De generación en generación celebrarán esta fiesta Esta festividad como institución perpetua Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salvo vamos a responder cantando El cálix que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo El cálix que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo El cálix que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre El cálix que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus pies Señor, yo soy el cálix que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio de la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio de alabanza Encojando tu nombre en tu Señor Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo El cálix que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo Feliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo Hermanos Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado Tomó el pan en sus manos Y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que seré entregado por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cálix después de cenar Diciendo Este es el cálix Es la nueva alianza que se bella por mi sangre Háganse en memoria mía Siempre que beban de él Por eso Cada vez que ustedes comen de este pan Y beben de este cálix Proclama la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Avanza a ti, oh Cristo! Les doy este mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¡Avanza a ti, oh Cristo! Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria, alabanza a ti, oh Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa. Se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro, éste le dijo, Señor, me vas a lavar tú a mí los pies. Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo a Simón, Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía a quien lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavar los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. ¿Ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si soy yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les he dado este ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Pues de nuevo es un placer acompañarlos. A ustedes, no sé si ustedes se esperaban esto, ya habían escuchado que teníamos unos planes, unos cambios. Yo dije, este semestre, este año me lo va a pasar tranquilo. Nomás voy a mirar al Padre Raúl a hacer lo que tiene que hacer y no tengo que hacer nada. Padres de familia, ustedes saben que uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Y hay que aprender cómo hacer las cosas. Pues hoy, hoy conmemoramos la última cena del Señor. Hoy, hoy conmemoramos la última cena del Señor. ¿Verdad? Ese evento que escuchamos en las Sagradas Escrituras. Y pues este momento íntimo que escuchamos es una expresión de intimidad. Es un momento que celebramos dominicalmente, todos los domingos. Celebramos la cena del Señor. Todos los domingos. Pero también creo, siento en mi corazón, que la manera que celebramos los domingos puede influir de cómo lo hacemos en nuestra iglesia en la casa. Cómo cenamos en la casa. Y de la misma manera, de la manera que comemos o cenamos en la casa, nos enseña cómo celebramos la misa. Y les voy a explicar un poquito de esto. ¿Por qué digo la iglesia doméstica? Porque una familia centrada en Cristo. No en el WhatsApp, no en el Facebook, no en la novela o el fútbol, en Cristo. Ya más o menos se la huelen por donde voy. ¿Verdad? ¿Por qué les quiero dar esta reflexión? Porque creo que a veces nosotros venimos a la Santa Misa con esas distracciones. Y no estamos participando de la manera que podíamos beneficiar de la presencia de Jesús. Y pues, eso tiene práctica. ¿Y dónde lo podemos practicar? No solamente en los domingos, pero lo podemos hacer en la casa. ¿Verdad? En la casa es donde ponemos los ejemplos de todo lo que aprendemos aquí también. Y pues, gracias a Dios, me ha tocado en algunas ocasiones celebrar con algunos de ustedes, en su casa. Imagínense que yo llegara y estuviera en mi celular todo el tiempo y me estoy ahí con ustedes. Pues no me van a decir nada, me van a decir, ah, es el Padre, está ocupado. Pero realmente no. ¿Verdad? Estoy distraído, no estoy allí presente. Y creo que a veces se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios está presente con nosotros en todo momento. No solamente en la Santa Misa, pero día a día. Ya son casi dos años que se pudo celebrar así como lo estamos haciendo ahorita. Y se nos puede olvidar qué importante es esta expresión, este rito, esta manera de hacerlo en familia. En familia de fe. Pues hoy, ¿verdad?, quiero reflexionar un poquito sobre cómo celebramos la cena del Señor y cómo la celebramos en la casa. Todos tenemos una experiencia de cómo comer, cómo cenar. Y pues yo creo que es importante usar esa analogía para poder entender. ¿Quiénes cocinan aquí que están sentados? ¿Quiénes cocinan para la familia? Ahora sí, yo puedo levantar hasta las dos manos también. Y los muchachos están sanos, así es que... ¿Verdad? No es que me quiera lucir, pero pues las costillas salen bien ricas. ¿Verdad? Pero si imaginan que alguien venga a comer y venga a pedir y a exigir. Sin estar agradecido de toda la labor que se llevó, la preparación, los ritos para hacer. ¿Quién fue al mandado? ¿Quién escogió los aguacates? ¿Quién puso el agua a hervir? ¿Quién limpió los cubiertos? ¿Se imaginan que alguien llegara y nomás agarrara y no dijera gracias, por favor? ¿Cómo se sentirían? Padre, si es la casa todos los días. Bueno, esa es para otra plática. Pero ya saben que a veces nos distraímos y eso nos causa porque hemos permitido que otras cosas entren a nuestras vidas. Ya el hecho de sentarnos a comer en la casa ya no dura más que unos minutos. ¿Y qué es tan urgente? La torreía, padre. ¿Qué es tan urgente que tienes que irte de ese momento sagrado? Si ponemos un poquito de reflexión, ¿qué más tenemos que hacer que estar presentes ahí? De la misma manera cuando venimos a celebrar la misa. ¿Qué más tenemos que hacer más que estar presentes y agradecidos del milagro que se nos presenta? ¿Qué más? Yo creo que con el pasar de los tiempos podemos nosotros sacrificar esta hermosa experiencia esencial en la familia de comer juntos, de la santa misa también celebramos juntos, por aceptar una mentalidad del drive-thru. Así como vamos y pedimos la orden y vámonos, ya salió, tenemos la mentalidad que así es en la familia, que así es en la misa, que así son las relaciones. Lo único que estoy buscando es satisfacer lo que yo necesito, no me importa lo que tú necesitas, no me importa lo que yo. Y hoy en la Sagrada Escritura vemos que Jesús, siendo el Maestro, demuestra estar al servicio. Padres de familia, ustedes se ponen al servicio, ¿verdad? Cuando tienen que estar cuidando de la persona que está enferma. Les compiezo, ¿verdad? Hace unos días estuvimos pasando por nosotros, nos enfermamos con el virus, y si no fuera sido por el año pasado que me tocó a mí servir a mi comunidad, los padres mayores, yo no sé que hubiera podido sobrellevar los días que estaban los muchachos en cuarentena, porque tenía mi propio trabajo y tenía que hacer eso. Y yo creo que me daba tanto gusto verlos que ellos recibían la comida y que se la comían. Me daba tanto gusto. Y verlos superar. Y tenemos bromas entre nosotros, ¿verdad? Padre, nomás es un resfriado, ¿verdad? Ahorita se quita, ¿verdad? Y realmente no sabíamos, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Entonces, eso invoca darse de uno mismo, completamente. Entonces, tenemos que tratar de tomar en cuenta qué es lo que hacemos en una cena, qué es lo que hacemos en una comida, qué es lo que hacemos en una celebración elcaorística. Creo que la mejor manera de recordar es que, cómo lo hacemos en la casa realmente nos puede dar una idea de cómo lo estamos haciendo aquí. Y cómo lo estamos haciendo aquí, debería de influir cómo lo estamos haciendo dónde. En la casa. ¿Verdad? Porque no vamos a ser dos personas diferentes. ¿O sí? No. Entonces, es un momento de pensar en esto. La cena tiene sus ritos, ¿verdad? Quién pone las cosas a hervir, quién empieza a hacer esto, quién va a la... Tiene sus ritos. En la Santa Misa tiene sus ritos. Llegamos en silencio, llegamos, nos ponemos en presencia, venimos. Tiene sus ritos. Echamos agua bendita. Tenemos nuestros ritos para entrar en presencia, ¿verdad? Pero a veces no los utilizamos. ¿Por qué? Me pende a ver el teléfono hasta que ya va a empezar la misa. Porque tengo otras cosas mejores que hacer. Y no estoy echando pedra a ustedes, estoy pensando en mí, cómo hago las cosas yo a veces. Hasta el último momento antes de salir para afuera, a ver, ¿quién me mandó un mensaje? ¿Quién me mandó? Yo también soy humano. Yo también caigo en esas tentaciones de que le pongo prioridades. Entonces, la cena tiene sus ritos y preparaciones para tener una hermosa experiencia de amor. En la casa también. ¿No se imaginan cuando uno tiene una cena muy buena y de repente le pides a alguien que te ponga los platos y empieza una discusión y luego lo que iba a ser una experiencia muy bonita, se aguado? ¿Verdad que sí? ¿O no? Nomás estoy hablando al aire. No, ¿verdad? Donde se oye ruido hay agua. ¿Verdad? Cuando estamos sentados cenando, cuando estamos sentados aquí escuchando, participando, también existe un valor de estar presente y no distraído. A mí me da mucha pena cuando sí estoy un poco cansado y, padre, quieren hablar contigo y estoy escuchando y empiezo yo a bostecear. Yo sé que algunos se han de sentir incómodos también al hacer eso, ¿verdad? Entonces tiene uno que reflexionar cómo estás presente, cómo estás presente a tu familia, cómo estás presente a la familia de fe, cómo estás presente a Dios. Todos tenemos algo que contribuir desde el más pequeño. Aquí está mi amiguito Emanuel. Desde el más chiquito tiene algo que contribuir a la familia. Pero a veces porque está chiquito, decimos, cállate. ¿No nos gusta eso, ¿verdad? No, 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 porque también yo soy hijo de Dios y tienen que escucharme. Hear me, listen to me, ¿verdad? Entonces todos tenemos algo que contribuir, entonces tenemos que estar conscientes. Entonces cuando venimos a la Santa Misa también, todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que aportar. Los logros y los desafíos tenemos algo que aportar. No nomás, a ver, a ver, bueno, a ver qué dice el Padre ahora, porque la otra vez sí me gustó, sí me entretenió. Y ahora no me gusta. Entonces todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? La celebración de la iglesia, de la misa es activa, consciente y participando. También tenemos que alimentarnos. No solamente es espiritual, sino también es algo físico, también. A mí no me gustaba comer el brócoli, hasta que me diagnosticaron con la diabetes. Y ahora como vegetales a lo loco. Y a veces sí me da tristeza cuando veo gente que no los come. Porque hay una falta de nutrición en sus propias vidas. Pero hasta que les cae el 20. Hasta que les pase algo y luego, Diosito, ya juro que ya no vuelvo a comer esto, que empiezo a comer esto. Todo día nomás, ya llegaste a tu punto donde te arrodillaste. No me toca a mí. A mí me toca ofrecerte. Y si no los quieres, pues ni modo. Jesús viene a ofrecerle su presencia. Si la quieren, la reciben. Si no, se va triste porque no pudo hacer el milagro, porque la gente no creía. ¿Verdad? Y cada comida, cada alimentación que tenemos en la casa es diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. A veces tiene mucho chile la comida, a veces tiene mucha sal, a veces no tiene suficiente sal, a veces no tiene suficiente chile, a veces no tiene suficiente carne, tiene más vegetales. Todo es diferente, pero todo está con que nosotros estemos conscientes y estemos agradecidos. No importa si tenemos un steak bien delicioso, carnita asada, o sea simplemente una lata de frijoles. No importa. Lo que importa es que uno está presente y uno está agradecido. Y eso cambia la diferencia en todo. Hoy conmemoramos la cena del Señor, donde Jesús instituye de una manera muy bonita, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero también hoy nos da el ejemplo, se quita la vestimenta y se pone a lavar los pies. Es un ejemplo de servicio. Nosotros también tenemos que aprender que estar al servicio de la familia, al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos necesitados, que a veces no creen, pero nosotros sí creemos y por eso servimos. Todo esto dio inicio con sus amigos, quien Jesús amó hasta el final. Y cada vez que venimos nosotros y cada vez que participamos también en los hogares, es una oportunidad de llevar a Jesús a la casa y de venir otra vez con Jesús a celebrar. Nosotros necesitamos esta alimentación física y espiritual para poder llevar la misión encomendada por Dios y a Jesús. por eso se llama misa que viene del latín misio que significa misión. Por eso al final de la misa le dicen vayan, prediquen el evangelio, vayan, llévense lo que han celebrado aquí porque nos debemos de ir un poco más replenos, más centrados. Pues hermanos, tomemos en cuenta que cuando venimos los domingos no es por obligación. La iglesia sí dice que es una obligación venir a los domingos, pero no deberíamos de venir por obligación, sino deberíamos de venir porque sabemos que allí nos va a alimentar Jesús y porque queremos reunirnos en amistad con Jesús, ser enseñados por Jesús, ser instruidos por Jesús para llevar la misión donde quiera que estemos. Les recuerdo, mis queridos hermanos y hermanas de fe, que hagamos tiempo en nuestros hogares para participar conscientemente de las bendiciones que Dios nos regala en nuestras familias. Nos ha regalado con la bendición de tener la salud, pero también en estos dos años de vivir con ciertas inseguridades y lamentablemente con unas pérdidas muy fuertes. Pero Jesús es Dios de los vivos y de los muertos. Que la santa mida y las santas sagradas comidas que todos participamos, que nos ayude a vivir más conscientemente, más sinceramente nuestra iglesia de la casa, nuestra iglesia doméstica. Dios creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que hiciste que la familia constituida por la alianza nupcial fuera signo de Cristo y de la iglesia. Derrama la abundancia de tu bendición sobre estas familias reunidas en tu nombre, para quienes en ella viven unidos por el amor, se mantengan fervientes en el espíritu y asiduos en la oración y se ayuden mutuamente, contribuyan a las necesidades de todos y den testimonio de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Amén. 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 Es el Señor. 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 La señal por la que el mundo distribuirá a los cristianos. Poder ser si nos salvamos como Cristo nos amó. Poder ser si nos salvó como Cristo nos salvó. Cristo y un mandato retó que se atentamente como no los he amado, dice el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. 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 Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos de su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 rino, que no te piden, Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Cielo y tierra pasarán No, 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 no pasarán No, 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 no pasará Bendito es el que viene en nombre del Señor Oh, santidad de Dios Cristo El Hijo de David Oh, salen las alturas A nuestro Salvador Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Cielo y tierra pasarán Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasarán Más su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Que aceptes Y que bendigas estos dones Este sacrificio y puro que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia santa y católica Para que le concedas la paz y la protejas La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con su servidor el Papa Francisco nuestro Obispo Miguel Y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de todos tus hijos Y de todos los que aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia Para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles mártires Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono Juan y Pablo, Cosme y Damián Y de todos los santos por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Por Cristo nuestro Señor Señor, acepta, Señor, tu bondad Esta ofrenda de tus siervos y de toda tu iglesia santa Que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo Encomendó a sus discípulos a la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre Ordena en su paz Nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Por Cristo nuestro Señor Bendice Y santifica Esta ofrenda, Padre Haciéndola perfecta y espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor El cual hoy En la víspera De padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres Tomó pan En sus santas y venerables manos Y elevó Los ojos hacia el cielo Y hacia ti, Dios Padre, cuyo todopoderoso Dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la senda Tomó el cáliz Glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias Te bendijo Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Amamos tu muerte Amamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Por eso Padre Nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de la admirable ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De gloria y majestad De los mismos bienes Que nos has dado El sacrificio puro Inmaculado Y santo Pan de vida eterna Y cáliz De eterna salvación Mira con los ojos De bondad De esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones del justo Abel El sacrificio de Abraham Nuestro padre de la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada a tu presencia Hasta el cielo Por mano de tu ángel Para que cuando recibimos El cuerpo y la sangre De tu hijo Al participar aquí De este altar Seamos colmados De gracia y bendición Por Cristo Nuestro Señor Amén Acuérdate también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe En particular Ramiro Sandoval Y duerme ya El sueño de la paz A ellos Señor Y cuantos descansan En Cristo Conceden Ese lugar De consuelo Por Cristo Señor Nuestro Y a nosotros pecadores Siervos tuyos Que confiamos En tu infinita misericordia Admítenos En la asamblea De los santos apóstoles Y mártires Juan el bautista Picas Los llenas de vidas Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Parte de los ritos Es poder unirnos ¿Verdad? Estar sincronizados Y pues la oración Del Padre Nuestro Nos ayuda a entrar Pedir A Dios Padre Interceder por el pan de día Y que nos perdone también Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Todos juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la paz de tu iglesia Y la unidad No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con mucho cuidado Pues nos damos Un saludo Distante de la paz La paz La paz La paz No te pongas el pecado en el mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. No te pongas el pecado en el mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. No te pongas el pecado en el mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. No te pongas el pecado en el mundo, en piedad de nosotros. No te pongas el pecado en el mundo, en piedad de nosotros. No te pongas. No te pongas el pecado en el mundo. 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 Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, la misa no se va a terminar, continúa los siguientes dos días. Mañana el servicio va a ser a las 7 de comunión, vamos a venerar la cruz, a recibir la comunión, mañana no hay misa y el sábado tenemos la misa aquí, otra vez, a las 7 de la noche. Todos los servicios son a las 7 de la noche. En esta ocasión, esta noche, no vamos a ir a reposar el Santísimo, vamos a estar aquí, los que gusten estar con nosotros unos 20 minutos en silencio, va a haber unos cantos, y después de 20 minutos vamos a llevar al Santísimo, lo vamos a llevar a la capilla de la casa del seminario, al otro lado, y ahí se termina esta noche, ¿verdad? hasta continuar contemplando, ¿verdad? Si van a cenar, que la cena sea diferente, ahora un poquito, ¿verdad? sin apresurarse, ¿verdad? Hay una regla, dice, para poder pasar la comida hay que masticarla 20 veces más o menos para que pueda digestionarse bien, entonces intentar eso, eso va a cambiar el tiempo, conscientemente, también el mensaje que se compartió en este día, que se dirija, ¿verdad? también, y pues en estos momentos vamos a bendecir también este pan, y un pan que está acá atrás también, y ese pan se les va a dar a la salida, si unos se van a quedar aquí, hay suficiente pan para los que se van a ir, ¿verdad? y los que ya se van, se les va a dar el pan. Sería algo bonito, ¿verdad? En la noche llegar a la casa y antes de dormirse, ¿verdad? Si van a tomar un café o van a hacer un vasito de leche, partir el pan, compartirlo esta noche y dar gracias a Dios por la experiencia de este día, estar consciente, ¿verdad? Podemos todos dormirnos esta noche y no sabemos si amanecemos, ¿verdad? Pero lo podemos hacer conscientemente, es el compartir este regalo que nos da hoy a Dios a través del Ministerio Hispano y estamos muy agradecidos que nos pueden acompañar. Vamos a hacer la bendición sobre estos panos, estos panes. Bendito seas, Dios nuestro que por todo lo llenas con tu bendición, dígnete a conceder a tus servidores que al servirse con gratitud de estos bienes creados por ti, que celebramos hoy en la última cena, la cena del Señor, reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia para que busquen siempre las cosas celestiales y progresen continuamente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este momento, ¿verdad? Nos vamos a sentar, vamos a hacer un 20 minutos en silencio, los que gusten, y los que vayan a irse temprano, van a poder recibir su pan afuera. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles, los ángeles, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, que vemos si tú y tú del Cristo. Jesús, mi alma, me doy mi alma, que ve, y tú de mí,